Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video les mostraré outfits en color azul. Espero les gusten y se queden hasta el final. El azul es un color muy elegante que transmite tranquilidad y seguridad y puedes combinarlo con el color verde, naranja, amarillo y marrón. Actualmente existen muchísimos diseños de prendas en color azul para cada ocasión y para todos los gustos. Para una ocasión elegante puedes combinar una blusa amarilla de escote cruzado, una falda larga con vuelo en color azul y unos tacones en color negro. También puedes agregar accesorios plateados para darle el último toque a tu look. Para una ocasión casual puedes optar por un vestido azul con abertura al lado y unas sandalias color naranja. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver este video hasta el final! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Chao!